Estoy cansado. La ida y el regreso de Contla Tlaxcala, solo fui a ese evento y me regresé para estar a las 10 aquí. Vamos a quitarle el sonido a este. Y si hay alguna falla, me avisan. Estamos empezando bajitos, pero luego ya se compone, así es que no pasa nada. Pero miren, hubo una extraordinaria reunión de ánimo. Hicimos una valoración de cómo había estado el evento del martes 18, que en su momento todos lo valoramos como muy positivo, como muy bueno. Fuimos los primeros en abrir el frente otra vez en defensa del petróleo. La verdad es que estaba nadie. Andrés Manos se había pronunciado que supuestamente el 18 de marzo empezaba toda la lucha y no lo hemos visto. Anda construyendo Morena, pero honesto, el petróleo no lo hemos visto. Y nada más había dicho nada. Entonces nosotros salimos, hicimos ese acto muy bueno, donde había de todo. Había del PRD, del PT, del movimiento, de todo. En sin partido, Morena, de todo había. Muy bien, la verdad, es un muy buen evento y se abrió. Los medios no sacaron nada, como lo comentamos hace ocho días aquí. Pero yo estaba muy contento igual. Marcelo salió bien a retar a Peña a debate. Y el baboso del secretario particular de Peña salió a decir que no había ninguna iniciativa que si tenía alguna propuesta fuera la subsecretaría de Energía a presentar su planteamiento. Son de un elemental impresionante. La verdad es que fue una buena jugada ahí de Marcelo. Jugada en el sentido positivo, no en el sentido de maniobra, sino bien. Salió, se plantó, emplazó a debate. Y aquellos se hicieron bolas. Dicen que no tienen iniciativa, pero ya fue a Londres a decir que lo va a entregar y que van para adelante y que Pemex necesita modernizarse. Ahorita hablaré de lo que es eso. En fin, luego el PRD se reunió. La cópula del PRD, como dice un compañero Rueda, empezó en cúpula y terminó en cópula. Y dijeron, es lamentable cómo está la situación en el PRD porque son compañeros, compañeras y están atrapados con el tema del pacto. Hasta Guauhtémoc Cárdenas, que no lo entiendo, planteó el tema de que si no hay reforma al 27 constitucional, que ellos no tienen problema. Hombre, han violado el artículo 27 constitucional todos estos años con reformas secundarias. Entonces, plantear que mientras no toquen el marco constitucional no hay ningún problema es una barbaridad. Porque siguen saqueando el petróleo, pero además van, sí van por la reforma al 27 porque quieren entregar los yacimientos disfrazados de bolsas de valores del mundo. O sea, las petroleras extranjeras necesitan dos cosas que no tienen. Están en exploración, en explotación, en perforación, están en todo. Pero no tienen determinación en la dirección del rumbo de Pemex y del manejo, por lo tanto, del petróleo y de los propios yacimientos. Y para ello quieren abrir. Es sólo una apertura, dicen ellos, ¿no? Es una apertura, no es la entrega. No les digo a quién le dijeron así. Pero a nosotros, al país, nos dijeron así, de que sólo era apertura en la banca. Lo comentaba yo lo ponía en tu idea era en la tarde. La banca no se permitía ninguna inversión extranjera. Luego se abrió hasta el 49%. Yo creo que un porcentaje previo antes. Una apertura inicial. Y luego llegó al 49%. Hoy es el 100%. Y prácticamente tiene, en la excepción de Manorte, todo el sistema financiero nacional, que el nacional sólo tiene el nombre. Los ferrocarriles lo entregaron al capital extranjero. Y el capital extranjero decidió quebrar los ferrocarriles y no le importó que no haya comunicación por ferrocarril en nuestro país, haciendo más caro el transporte por trailers, lo que hemos comentado tantas veces. El pueblo se los llevó la tea de las muchachas, que eran muy importantes porque eran nudos o centros ferrocarrileros, nudos ferroviarios importantes. Se los llevó la tea de las muchachas al desaparecer esas actividades. Es verdaderamente infame. Además, era inversión de décadas, inversiones muy importantes. Es una infraestructura impresionante que comunicaba a todo el país. Esto ha perdido. Saquearon las estaciones de ferrocarril que tenían desde muebles antiguos, cosas muy valiosas. Todo lo hicieron pedazos. Son unos miserables. Ese fue Carlos Salinas. En realidad, Carlos Salinas es el que inició con todo este proceso de desmantelamiento en serio de Pemex. Lo partió. Entregó la petroquímica. Vendió todas las empresas petroquímicas. Vendió todas las empresas nacionales. Las regaló, en realidad. Yo creo que muchas las tiene él y por eso es inmensamente rico. O sea, presta nombre. ¿Sabes hasta quién dice que Slim es su presta nombre? Yo no sé si eso es real. Pero él inició con todo este proceso infame que no le ha traído más que pobreza al pueblo. Entonces empiezan con sus discursos simplones. Ellos dicen que nosotros somos los simplones, los nacionalistas y los patriotas. Pero ellos que ya está pasado de moda. Pero ellos son los simplones porque vamos a modernizar Pemex. ¿Qué es eso de modernizar Pemex? ¿Qué quiere decir eso? Cualquier empresa petrolera del mundo no cuenta con toda la tecnología. Cuenta con tecnología muy avanzada y cuando requiere una tecnología especial la compra. La compra y luego la desarrolla él mismo. O sea, pon un buen ejemplo, Campo, que es un especialista del Grupo Constitución del 17 en un libro que por ahí estoy revisando. Y comenta, o sea, Pemex no tenía ni siquiera experiencia en aguas someras. Tenemos importantes plataformas petroleras en el Golfo en aguas someras y aguas someras. Y Pemex inicialmente compró esa tecnología y después hizo un desarrollo de propia tecnología y hoy la domina a la excelencia. Así son todas las petroleras del mundo. Todas. Compran la tecnología que no tienen, desarrollan y luego ya se van para adelante. Entonces no necesita uno de la inversión extranjera. De las siete transnacionales del petróleo. Son siete que controlan el petróleo en el mundo. A veces ni hay petróleo en sus países, pero ya tienen el control del petróleo de los países que se dejan saquear, ¿no? Como quieren hacer con el nuestro y que han venido saqueando. Y entonces eso de modernización, ¿qué es eso? Vamos a hacer autonomía de gestión. No, lo que se necesita es dejar de saquear a Pemex, que no pague el 70% de sus ingresos, que es lo que la ahoga y que le permita reinversión. Eso no es autonomía de gestión. Eso es cambiar el régimen fiscal que está ahogando a Pemex porque el gobierno echa mano de todo y el 40% del presupuesto nacional sale del petróleo. No es cierto que no haya dinero para invertir. Simplemente haga números. Se los he planteado ya. Pemex produce dos y medio millones diarios de barriles que valen 100 dólares. Sube a veces más, a veces un poco menos, pero ahí anda promedio. Por 365 días al año. Multipliquen 2.5 millones por 100 dólares por 365 verán. Los números que eso arrojan. Y de repente el barril empieza a subir a mucho más, a 110, 120, 130, hasta en algún momento. Entonces ese es muchísimo dinero. Son miles de millones de dólares que estos manejan como si fuera de su propiedad que hacen un saqueo bárbaro. A pesar de eso, Pemex aporta el 40% del presupuesto nacional. Entonces se van por peteneras, los que están ahí los voceros de los vendepatrias. Es que el sindicato es muy corrupto. Sí, sí es muy corrupto. Hay que quitar al sindicato corrupto, pero eso no se va a hacer entregándolo a las transnacionales. Que ya ni sindicato corrupto. Las transnacionales se van a robar todo lo que se lleva el sindicato, lo que se lleva el gobierno y lo que se lleven ellos mismos. O sea, porque vienen a saquear. Ya estuvieron aquí. Estudien. Estoy claro que no se consigue el de orígenes del nacionalismo petrolero en México. Rarísimo había. Yo lo compré en una feria de libro y ahora nadie lo consigue. Yo mismo no lo he conseguido. Conseguí uno y lo vendí. Y ya. Uno. Impresionante. Entonces el mío no lo voy a vender. Tengo subrayado. Además, ahí tengo mis notas. Pero voy a empezar a socializarlo de alguna manera. Porque da datos muy importantes. Como las petroleras no pagaban impuestos. Se negaban a pagar impuestos. Ya comenté cómo el primer descanso que se dio a los trabajadores mexicanos fue en 1913. Junio de 1913 se cumplen 100 años. Fue irónica y paradójicamente el gobierno Victoriano Huerta, Aureliano Blanquet. ¿Quién lo hizo? No, Aureliano Blanquet. Lo estoy confundiendo con el asesino. Era otro Aureliano. Bueno, Urruti. Aureliano Urruti. Y no creen que me estoy desviando ni extrayendo, sino eso. Un día de descanso. Y los empresarios decían que iban a quebrar. Que no podían. Que eso era una barbaridad. Que ponían riesgo sus negocios. Un día de descanso. Bueno, las petroleras eran igual. No daban descanso. No pagaban impuestos. No querían pagar renta petrolera. No querían. No querían. O sea, todo les parecía excesivo. Que no. Que ya no era rentable. Que se iban mejor a Venezuela. Que dejaban de explotar aquí. Que se iban un saqueadero en la faja de oro. Poza Rica. Que se llama Poza Rica por eso. ¿No? Y se llevaron todo el petróleo. Y no hubo un beneficio. Ustedes van a las poblaciones petroleras de Poza Rica, Tamaulipas. No. Tienen. Que se vea que hubo un desarrollo y una riqueza importante. Se encareció la vida en esas zonas. Contaminó. Destruyó. Los trabajadores eran mexicanos. Eran tratados con racismo. Con clasismo. Como parias en su propia patria. Como si estuvieran trabajando en otro país y no valieran. De hecho, eso fue lo que generó la expropiación. El que las transnacionales del petróleo no querían darles el aumento. No solo que les correspondía. Sino que podían perfectamente hacerlo. Porque no era nada gravoso. Y sin embargo, no lo hicieron. Ya lo he comentado. Lo reitero. Desde finales del 19 que Porfirio Díaz da el petróleo. Hasta 1917 eran dueñas, amas y señoras del petróleo. En 1917 se reivindica lo que estaba en la Constitución de 1857. De que el subsuelo nos pertenecía. Y dentro de ello el petróleo, por supuesto. Y resulta que no reconocieron nunca. Nunca. Esa Constitución. Decían que era espuria. Decían que el artículo 27 no valía. Que el petróleo era de ellas. Imagínense. Las transnacionales decían que el petróleo era de ellas. Y nunca pudieron. Ya lo dije. Desde 1917 hasta 1938. Ningún gobierno. Bueno, se da la expropiación. No voy a repetir esa historia. Y las transnacionales piden en la indemnización el costo total del petróleo que hay en el subsuelo. Porque siguen sosteniendo que es suya. Que es suyo. Presionan muchísimo al gobierno de Estados Unidos para que intervenga. Fue una locura. Y se fueron. Y sabotearon. Y boicotearon. Y nos bloquearon. Y embargaban el petróleo que se exportaba. Y se tuvo que destinar a la actividad interna del país. Hay gente que no sabe de historia. Hay gente que no sabe y se hace la loca. Se le olvida. Pero esto es lo que pasó. No es un nacionalismo trasnochado. Porque ¿por qué vamos a entregar nuestra riqueza? Además tenemos tecnología. Tenemos la experiencia. Tenemos la estructura. Tenemos la empresa. ¿Por qué la vamos a entregar? ¿Por qué vamos a abrir un poquito? ¿No? Pues un poquito. Eso es falso. Pero más se meten. O sea, les empiezan dando el 10, lo del 49, lo del 59, lo del 100%. Este libro de Venezuela. Venezuela siempre tuvo a las transnacionales. Y habla del proceso de privatización petrolera en Venezuela porque presionaron a tal grado las transnacionales y las políticas del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial que los ingresos fuertes que tenía Venezuela, el propio Congreso, disminuyó a cero. Tazas que andaban ya por el 42%. Aquí está el... Bueno, no importa eso. Digo, sí importa, pero lo agarré así al azar en este momento y pensé que había atinado en una hoja. Son datos bien interesantes que da Alí Rodríguez que fue ministro de Energía de Relaciones Exteriores, presidente de PDVSA. Y ahí él era diputado de oposición solito, presidente de la Comisión de Energía, y solito, él y otro más de todo el Congreso venezolano fueron los únicos que defendieron. Al petróleo y les pasaron encima. Y le entregaron todo a las transnacionales. Y luego, ¿cuál fue el resultado para el pueblo venezolano? Los aumentos de todo. Ya lo comenté también aquí, el Caracaso, el 92, que frente al aumento del transporte, el aumento de las gasolinas, el aumento a todo, en control de las transnacionales, generó una rebelión popular impresionante. Y también ya he planteado aquí con ustedes que una decisión política del presidente Hugo Chávez poner al precio de un dólar el tanque completo de gasolina para los venezolanos. Entonces, no es cierto que las transnacionales van a bajar el precio de las gasolinas. Eso es falso. Eso es, se piensa saquear mientras más ganan. Los bancos extranjeros son un buen ejemplo, hombre. Según, si venía la banca extranjera, iba a ser de primer mundo, iban a bajar las tasas de interés, iban a bajar las tasas de intermediación, iban a mejorar el servicio. Eso es falso. Yo inclusive he visto cómo cierran y cierran bancos sucursales que había. Le cargan el trabajo a menos gente, super explotan, cada vez son peores los servicios, te cobran por todo. Es verdaderamente un saqueo brutal que hay en el país. También ya lo planteé, pero sigo reiterando. Somos el primer lugar, ya hemos 500 años produciendo plata. En el mundo, en primer lugar, ¿dónde está ese beneficio? Para el pueblo, pues se ha entregado 100% al capital extranjero. Hay un proceso de remate de la riqueza nacional y hay gente que no quiere escuchar o no quiere analizar o no quiere hacer un esfuerzo de pensamiento y se va por la fácil. La reforma de gran calado, dice Joaquinito López Dóriga y el vendepatrias de Luis Videgaray. ¿Qué es eso de reforma? De gran calado. Tienen que explicar, o sea, no va a haber privatización. Si entra el capital privado, es privatización. Es romper el artículo 27 constitucional. Es romper el dominio que la nación tiene sobre el petróleo y que en los hechos lo han venido violentando. Y es entregar. O sea, imagínate, le entregaste la columna vertebral del país, los bancos, el sistema financiero nacional. Tú deberías decidir dónde invertir, dónde prestar, qué empresas fortalecer, qué productos del campo impulsar, darles tasas preferenciales. Es una política de desarrollo económico. Bueno, y se lo das al capital extranjero para que el capital extranjero decida qué empresas tú ibas a quebrar, a cuáles a apoyar, o a todas a quebrar, o qué productos del campo se apoya o qué productos del campo no apoya, pero si son productos que compiten con los de sus países, entonces no lo apoya. Es de sentido común poner una herramienta tan importante como la banca en manos del capital extranjero. Es irresponsable, suicida. Poner en manos del extranjero por buenos vecinos que fueran que no son buenos los nuestros, nos robaron la mitad del territorio y todavía podemos reclamárselo. Más de la mitad del territorio. No son buenos, pero por buenos que fueran, poner en sus manos la alimentación de nuestro pueblo, estar importando todo huevo, leche, carne, carne de recibe puerco, todo. O sea, es absurdo. En el momento que dejen de venderte, te lo ponen al precio que quieran. Todas las políticas que estamos haciendo son suicidas, son irresponsables, son de daño brutal al país y las siguen impulsando. ¿Estados Unidos permitiría que nosotros hiciéramos con ellos lo que ellos hacen con nosotros? Pues claro que no lo permitirían, ni que fueran bobos. Y nosotros ahí, la modernidad, rematar el patrimonio nacional, la modernidad, entregar la riqueza, la modernidad, liquidar los derechos de los trabajadores. Su modernidad es el siglo XIX. Su modernidad es la educación religiosa, que es adoctrinamiento católico, fortalecer otra vez al clero, entregar al capital transnacional, internacional, todas las áreas fundamentales de la actividad económica. Es el siglo XIX. Es el porfiriato. ¿Qué tiene eso de moderno? ¿Qué tiene eso de fuerte? ¿Qué tiene eso de desarrollo de la economía nacional? ¿Qué tiene eso de beneficio para el pueblo? No tiene ninguno. Absolutamente ninguno. La gente sigue empobreciéndose, revisen desde Salinas para acá, que son todas estas políticas neoliberales, que son todas estas políticas de entrega, de remate de nuestro patrimonio. El pueblo cada vez está más pobre, cada vez tiene menos acceso a educación, menos acceso a salud, menos acceso a vivienda, cada vez paga más, cada vez trabaja más, cada vez pone más y cada vez vive peor. Y cada vez le da menos. El Estado, a cambio de sus aportaciones y sus esfuerzos. Entonces, en ese marco, la valoración que se hizo del mitin fue muy buena. Se valoró bien el posicionamiento de Marcelo Ebrard. Se valora mal la reunión del PRD de la Cúpula que dice si no modifican el 27, no pasa nada. Lo tienen que modificar, pero si aceptaran la trampa de modificaciones en las leyes secundarias para seguir violando el artículo 27, pues es una canallada. Igual es parte de una simulación que no queremos más en el país. Entonces, ahí en la valoración salieron muy buenas ideas. Este domingo, ahorita que ya tenemos un poco más de asistencia, este domingo a las 11 de la mañana empieza un ciclo de conferencias que no queremos que otra vez sea el petróleo y tal, o sea, que es un tema muy complicado. No, no es un tema muy complicado. Es un tema en realidad bastante simple. Es una riqueza nuestra y la usamos en nuestro desarrollo, en nuestro beneficio, o se la entregamos al capital extranjero. Es así de simple el tema. Pero va a ir una súper archi recontraespecialista que es una chingona que además trabajó muchos años en petróleos, es pensionada de petróleos, mexicanos, es parte del grupo de constitución del 17 y es una mujer verdaderamente, además es una montaña, es ejemplo de vida, honesta, consecuente, seria, firme, atea, comunista, una chingona. Además, tengo el honor de que sea mi amiga, María Fernanda Campa, Uranga, doctora además, la primer geóloga. Mujer es una mega chingona. Quienes vayan al Monumento a la Revolución se van a llevar una enseñanza magistral. Además, es una mujer muy sencilla, muy modesta, muy sensible, muy comprometida. Y ella está harta de las conferencias porque se nomás le están haciendo a loco, pero le dije, ve, es importante, este, necesitamos que empezar a levantar ahí, a convocar, a luchar con todo por la defensa del petróleo. Entonces, en la misma tumba del general, abajo de la cúpula del Monumento a la Revolución, 11 de la mañana en punto, Fernanda empezará su charla de defensa del petróleo. Sabe muchísimo, van a ver qué buena, qué buena experiencia a todos los que nos acompañan. Difúndanlo, difúndanlo, ayúdennos a convocar. Es importante porque además ahí no solo es el foro, y no solo es la información sino es rumbo a la desobediencia civil absoluta del primero de septiembre que estamos, ahorita voy a volverlo a explicar y se le ocurrió a un compañero ahí a Abelino y ahí lo fuimos enriqueciendo entre todos hacer, pues el Congreso está muerto, no sirve, o sea, sirve para estar jodiendo al pueblo, pero está muerto, no deciden ahí nada, lo deciden los del pacto que no son nada, ellos sí no son nada, no son el poder legislativo, el ejecutivo, el policial, no son nada, entonces el Congreso está muerto, son fantoches del pacto y vamos a hacer el velorio del Congreso, va a ser una jornada dura porque es velorio toda la noche, yo no velo ni mis seres queridos, pero bueno, voy a ir a velar al Congreso, ahí vamos a estar a las, me está distrayendo Norma Reyes, Solís, vamos a estar a las nueve de la noche, desde las nueve de la noche vamos a llegar con velas, con ataúd que simboliza el Congreso, con todo allá el Senado en la Avenida Reforma y ahí vamos a empezar este velorio, pues a ver, voy a tratar de contactar un compañero que hacía teatro, me dijo que estaba buscando ahí es un buen lugar, quienes quieran ir a cantar algo, pues ahí los recibimos, quienes quieran declamar o leer o plantear o lo que quieran, ahí va a estar abierto el micrófono, vamos a tener cuidado porque luego hay gente que están mandando a reventar cosas, pero en general estar abierto toda la noche y toda la madrugada y toda la mañana hasta porque el martes porque el miércoles hay sesión de la permanente y entonces queremos ahí poner las coronas de muerto el Congreso y todo el asunto previo a la sesión de la permanente así es que miércoles nueve de la noche es miércoles dos de julio nueve de la noche ahí estaremos en el Senado de la República sobre reforma el domingo a las once de la mañana en el Monumento a la Revolución e inicia una serie de charlas sobre el petróleo todos los domingos a las once de la mañana la primera es Fernanda ya les diremos quién va a la siguiente plática estamos buscando charlar con Marcelo esperamos platicar con él a ver cómo yo creo que está dispuesto a una lucha de fondo con Ingeniero Cárdenas francamente lo veo perdido pero bueno pues igual habrá que hablar si tiene interés Andrés Manuel yo no sé si quiera platicar porque no le gusta no le gusta platicar entonces ya veremos y de todos esperamos coincidir con todos los hombres Morena si no todos la mayoría se van a meter a la lucha supongo y espero yo creo que la base del PRD igual yo creo que el movimiento ciudadano no se diga y todos los hombres y mujeres libres ahí vamos a coincidir nosotros estamos empujando ánimo la asamblea de la independencia de México estamos empujando muy fuerte la idea de que sea la desobediencia civil nada de que manifestaciones y que los entones y nada que sea una cosa realmente fuerte exigiendo ya la remoción del congreso porque son unos vendepatrias están ahí de lacayos de los lacayos eso no puede tolerarse una medida realmente fuerte firme consecuente vamos a ver si convencemos a los demás porque para esto se necesita una gran gran convocatoria una gran gran coincidencia y es un trabajo colectivo enorme donde todo el mundo puede ayudar hay gente que me habla y me dice ¿cómo puedo ayudar? pues eso difundiendo convenciendo convenciéndose primero convenciendo a los demás de aportar ¿qué cosas se pueden hacer? pues una pinta ya lo comenté también la semana pasada una cartulina en la ventana en su carro todo lo que se puede hacer de difusión será muy importante la verdad es que se requiere un movimiento muy fuerte muy enérgico yo no tengo duda de que el país se va a levantar yo espero que sea con esto el petróleo el petróleo es muy importante no es un tema secundario no es un tema más no es un tema X no es la columna de la actividad del sustento económico del país 40% del presupuesto sale de ahí de Pemex y del petróleo entregarlo es suicida es una irresponsabilidad brutal entonces les vale bolillo vender van a usar ese dinero para sus campañas electorales y para mantenerse en el poder y después saber cómo le hacen porque ya no van a tener control del petróleo no les importa son de una irresponsabilidad impresionante si Morena se anda afiliando está bien que afilien pero tienen que hacer las dos cosas o sea no pueden solo afiliar tienen que meterse a la lucha también si no van a perder la oportunidad y van a perder credibilidad y van a van a andar con dificultades mayores a las que traen pero pues es un problema de Morena pues ellos hagan lo que crean verdad o sea son mis compañeros mis amigos mis amigas mis compañeras yo los quiero mucho soy parte de ese movimiento no de Morena sino de ese gran movimiento Morena es una parte de ese movimiento del gran movimiento ahí sí ahí estamos y ojalá logremos que la gente reaccione ya ven en Brasil ahorita está un compañero aquí planteando el tema de Brasil si imagínense gobierna la izquierda decían que iba muy bien que Petrobras que genial que buen ejemplo pues ahí está el pueblo levantado porque aumentaron el precio del transporte porque aumentaron las gasolinas aumentaron los derivados del petróleo quien dice que las transacciones metidas hacen que bajen los precios ellas van a ganar ellas van a a lo suyo van por su beneficio y son voraces no se conforman con poquito entonces no tienen argumentos o sea si Videgaray o Peña aceptara un debate y Videgaray le sabe el tema su tesis de doctorado sobre eso le sabe el tema de vendepatrias no le sabe el tema de que pueda defenderlo realmente pero es un tipo que le funciona la cabeza y que este puede hay medio medio darte algo de batalla en un debate este Peña está perdido o sea no los dos están perdidos o sea Videgaray iría de venderlo indefendible además es anticarismático y tampoco es así que lo cuente pues no a quien nos pongan a quien nos manden a debatir a Beltrones a quien quieran nos hacemos pinole no tienen ningún argumento y ninguna razón hoy una muchacha periodista diciéndole esa es un artículo y yo no sabía que era de ella le puso una zapatería porque pues andan de vendepatrias entonces y no les gusta que le sigan vendepatrias pues que no sean vendepatrias es lo fundamental no lo de las mineras es terrible ya les dieron en todo el territorio nacional no son los morelos en todo el país es verdaderamente infame lo que está sucediendo pero reitero ellos pues esa es su tarea son vendepatrias entonces los vendepatrias venden la patria o sea no es de perogrullo pues los patriotas la defienden y aquí es una convocatoria a los patriotas o sea nosotros si son ojeras de perro así está y nosotros que vamos a hacer vamos a llegar que triunfan los culebras de este país vamos a dejar que triunfen los vendepatrias vamos a permitir que triunfen los colaboracionistas los débiles los no 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 fíjense estoy leyendo todavía no estamos en los libros pero si es importante estamos subiendo frases de Roman Roland de Spike que buen libro que bonito está está buenísimo para este momento y convoca a la lucha todo el tiempo pues el Roman Roland se opone solo solo a la primera guerra mundial aislado vituperado tiene una autoridad moral y una fuerza famoso ya después de 20 años en la oscuridad solo y no se mueve un ápice sabe que tiene la razón condena la guerra condena la barbarie condena los atropellos y se planta impresionante hay una frase por ahí buenísima compraron a todos doblaron a todos convencieron a todos pero no podían con una conciencia libre es una cosa así lo que dice que fuerte me ha estado gustando mucho es un libro tiene unas frases espléndidas reitero las he estado subiendo no lo voy a perder el tiempo ahorita buscándola no la separe no tenía la intención los he estado subiendo a mi a mi timeline y este es increíble como nombre convencido consecuente firme decidido puede hacer solo nosotros somos millones hombre lo que necesitamos es dejar los pretextos dejarla dar de quejicas dejar los lloriqueos este se vale llorar cuando uno tiene sentimientos se vale llorar pero estar llorando todo el tiempo estarse quejando y ay pobrecito y como abusan de mi eso no cabe tenemos que plantarnos firmes plantarnos muy muy firmes la verdad es que este si salinas es terrible si cincuentones pues nos tocó ya esa época si que los buenos no hagan nada también puse una una frase de martin luther king que no es tanto los atropellos de los canallas sino el silencio de los este de los cobardes así lo plantea martin luther king yo creo que tiene razón yo yo comentaba ahorita en con en con la escala que fui a san martín tesmelucan y me decían que el diputado se va de alcalde y ya fue alcalde y el alcalde se va de diputado y son unos canallas y decían bueno y porque los permite pues no deberían poder ni siquiera hacer campaña esos canallas del pri de de san martín tesmelucan ya ya andan y se reciben lo que les dan y está el candidato y hombre es como para correrlo sáquese de aquí que va a tomarle el pelo a la más no porque la más vieja de su casa siempre les toca a las mamás a quien se deje hombre aquí no vámonos no va a pasar no puede ser candidato sáquese de aquí no lo queremos ver no ahí anda ahí anda todo mundo haciéndole caravanas bueno pues ese es el problema que no ponemos un alto a todos estos atropellos y tenemos que ponerlo tenemos todos no no es el otro no no yo 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 ahí con mi jefe en el trabajo se pase listo a ver amiguito a mí no no me trata así conmigo no ni abusas ni atropellas ni permito ni tolero no que me corren ah pues entonces cómo le pides a la gente que luche entonces cómo le pides a la gente que se defiende entonces cómo le dices que el pueblo es agachón si tú eres el primer agachón no 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 es el ejemplo es el ejemplo el que necesitamos echar adelante no yo no dije que cualquier no cancea vendepates aquí o si la pregunta es de buena fe yo no dije eso y si es de mala fe pues es ahí de los canallitas de los trolebuces no yo creo que están de colaboracionistas o sea han estado doblando por débiles por conveniencia por confusión yo que sé cuál sea la razón pero el resultado es el mismo y es muy peligroso y entonces si alguien se hace bolas que se haga bolas ya lo dije Roman Ronan solo literal solo frente a la guerra ándale para que no salgas con que ay es que yo necesito que alguien se anime ay es que yo estoy tan solo que no puedo o sea no lo que falta es corazón y entonces andamos reclamándole a los otros cuando sean nosotros a los que nos tenemos que exigir somos nosotros los que tenemos que dar el salto ya los otros tendrán que hacer su parte pero primero ahora si que primero yo primero uno y no en el sentido ese de venga todo para mi sino primero uno en el compromiso en el esfuerzo todos tenemos miedo hombre todos tenemos miedo el problema es que hay que eso dejar los pretextos dar el salto no como estas Brenda ya fue tu cumpleaños ya no supe un abrazote pero efectivamente hay que dar el salto dejar los pretextos a un lado de veras hay panistas patriotas hay priistas de nacionalismo revolucionario como no hay petistas por supuesto perrevistas muy bien ciudadano de morena y gente sin partido que ya o sea lo que necesitamos es convocarnos y nos vamos a convocar vamos a hacer una reunión nacional de ánimo de la asamblea nacional por la independencia de México hacia la segunda o tercera semana de julio el próximo miércoles ya les digo bien la fecha debemos ya decirla pero pero no nos hemos puesto de acuerdo yo no quiero adelantarme quiero ser muy respetuoso porque ahí vamos ahí vamos en el trabajo colectivo entonces este pero si va a haber una reunión nacional y ahí pues los que lleguen los que quieran los que puedan y luego grabaremos y subiremos los acuerdos para que todo el mundo le entre difunda luche se articule porque para llegar al primero de septiembre me decía ahorita en contra un joven no es que hay que hacerlo ya el primero de julio pues ojalá hay que hacerlo hoy o sea hoy paremos todo ¿no? pero el problema es que este que no es un problema decir hoy sino que lo hagamos que convenzamos que logremos que articulemos que sea movimiento nacional no es un tema de no se hacen las cosas así habla uno ya ya decrete no no así no es tienen lo que trabajar para que las cosas se materialicen primero de septiembre es poco tiempo ya lo tenemos encima se va rapidísimo pero podemos podemos y la gente jala abrazote abrazote a todos este es que ya ya dije a alguno porque abrazote igual pero este a todos saludos y este bienvenidos la verdad la verdad es que este se van dando las condiciones ahí está en el ambiente viene México no va a ser excepción en levantar la lucha y lo va a hacer con mucho más energía y profundidad que lo que hemos estado viendo en otros países el pueblo de México cuando se decide a pelear es un pueblo bravo es un pueblo de convicción y es un pueblo progresista hombre es un pueblo fuimos la primera revolución del siglo XX o sea ya ay de cuinconcluso o sea digan misa se hizo una revolución ¿no? con todos los peros que le puedan poner ya quisiéramos que los valores que surgieron de esa revolución siguieran vigentes vamos para atrás para atrás para atrás y esta generación que es la nuestra a estos hombres y mujeres que estamos vivos hoy somos responsables de que las siguientes generaciones y nosotros mismos estemos yendo un retroceso ya ni siquiera que lo mantengamos como decía Román Rolán mantenerlo es retroceso pues ni siquiera lo mantenemos vamos para atrás y para atrás y para atrás y para atrás bueno o sea se necesita no tener orgullo para estar tolerando estas cosas no puede ser que nos toquen la responsabilidad del remate del país de la quiebra de la nación de la entrega de nuestro patrimonio del envilecimiento de nuestro pueblo de la esclavitud desimulada de nuestra patria hombre cómo vamos a callarnos frente a eso cómo no vamos a luchar cómo no vamos a por lo menos oponer una resistencia firme por lo menos ya no digamos este ganar por lo menos que les cueste trabajo nada están pasando por encima de todo mundo se oye bajito me dice Verónica Díaz vamos a hablar más fuerte porque a lo mejor es eso o a lo mejor es el tiliche que estás usando si México está perdido mientras Peña Nieto tenemos que correrlos empecemos por el congreso como la gente luego se espanta con lo de que se vaya el presidente se va el congreso todo el mundo estamos en acuerdo en que no puede ser que ese congreso no solo ojalá no sirviera no sirve para joder a la gente pero ni deciden ellos son chalanes de los del pacto por dónde empezar por ti Jimmy por ti convéncete tú o sea no no te no te lamentes de los demás no llores por los demás convéncete tú de luchar y si tú luchas ya avanzamos ya avanzamos si tú te comprometes si tú vas a parar el primero de septiembre si tú pones una cartulina en tu casa si tú pones una cartulina en tu carro si tú andas de activista todo el día convenciendo gente que se suma a esta protesta hombre dejen de echarle la culpa al otro véanse en el espejo en la mañana y pregúntense tú vas a luchar Gerardito Gerardito vas a luchar o te vas a hacer pendejito eso es lo que tiene uno que hacer en la mañana todos los días preguntarse ¿se va usted a aplicar compañero o se va a hacer usted güey? ¿no? y si uno dice no, no yo no me voy a hacer güey hombre ya chingamos les vamos a ganar esta pelea estos eh 721 si estos 721 salen a pelear vamos a cambiar el país lo vamos a cambiar pero se hace güey uno ya mandé mi twitter revolucionario el cabrón ya se me movió la pantalla mejor ya ni le muevo porque no va a ser que luego quien sabe que bobadas hago mejor ahí lo dejo aunque luego para grabarla que voy a hacer que voy a hacer bueno ya veré entonces les decía yo pues que no hay que hacerse peñejo hay que aplicarse hay que entrarle hay que determinarse y documentarse porque es cierto de repente uno ay pues no puede convencer es que no me dice una cosa y tú ya porque además la gente hace trampa tú estás hablando del petróleo no es que Romero Shams ahora sí que y eso qué pues está bien si lo meten a la cárcel y que ya se resuelve ya Pemex ya este o lo va a meter a la cárcel las transnacionales y entonces por eso hay que entregarle el petróleo o sea si lo está protegiendo Peña lo mete en la cárcel como a Granier cuando le dé la gana al bobo de Granier le dijeron seguro que no iba a pasar nada no vieron cómo llegó vengo a limpiar mi imagen así como diciendo a ver quién se avienta y ahora ya está en la cárcel el bobo que pensó está en el extranjero y se vino a limpiar su imagen puta ahí la lleva qué bien la va limpiando este hombre los usan y los liquidan y tomos ahí están de tapete los del PRI porque así fueron educados los del PAN porque es su programa y también así están y los de la cúpula del PRD qué les pasó y se hizo daño el copete ahí la cercanía al copete qué les pasó qué barbaridad ya venían ya venían entregando la plaza políticamente y la verdad es que es lamentable lamentable así es que sí jóvenes hay muchos pero no solo necesitamos jóvenes pero ojalá que los jóvenes hombre yo les digo yo tengo 53 ya les he dicho y yo les digo ustedes que sean rebeldes es para que ustedes estuvieran empujando es para que ustedes tuvieran un montón de iniciativas qué vamos a hacer hoy qué vamos a hacer hermanos te pregunto así cuando tienes a la muchacha y contigo qué vamos a hacer y si lo preguntas mejor retírate o la muchacha con el muchacho qué vamos a hacer o sea no, no, no ya vámonos para adelante vámonos para adelante qué vamos a hacer este quién es Ramsés no, no, no ni lo he visto es más hoy estoy de tan buen humor que no veo cómo me hagan enojar además ya estamos a 17 minutos de que me vaya estoy contento estoy contento ayer vi a mis pollos mis dos pollitos juntos entonces fuimos a ver a mi madre que tenía un rato no la veía estaba muy contenta y subí la foto a Twitter entonces muy bien la verdad y estoy batallando hombre estoy batallando como todo el mundo ahora sí no me pueden decir nada yo no tengo empleo no tengo ingreso desde agosto ando vendiendo libros de repente hay buenas ventas de repente hay malas de repente regulares y de repente ni hay ni malas siquiera no hay ¿no? bueno bueno pues así está la vida es parte de la vida es parte de las dificultades es parte de la lucha como decía también el Roland lo difícil es luchar pero la lucha está la diversión o sea ya que se mete uno se genera camaradería se genera buen humor se genera buen ambiente se genera compañerismo se generan ideas se genera se genera se da una fuerza se da un movimiento hay que meterse a la lucha hombre eso es lo que nos permite crecer eso es lo que nos permite convertirnos en hombres y mujeres plenos tenemos que ser hombres y mujeres plenos oye que bonito yo creo que también vengo de buen humor porque una profesora Cristina en Contla hizo una intervención que me daba pena o sea me daba pena no porque me daba pena de tan una halagüeña tan linda conmigo así muy bonita de juegos muy bonitas de mi persona creo que nunca así en público alguien había dicho algo así además no ni para nada ni servir ni de astreo ni de barber nada nada una más bien muy bonita intervención muy bonita muy motivante muy todo muy reconocido realmente me gustó me tocó me conmovió me comprometió más entonces estoy contento y todos los días me encuentro gente que aliente y todo pero necesitamos que se metan necesitamos que se comprometan y que no me pregunten qué voy a hacer o sea creo que está le dan tarea cada uno a difundir esto a convencer a generar las condiciones para el primero si no vamos haciendo cosas fuertes en el camino pues el primero de septiembre no va a salir lo que estamos impulsando tenemos que no solo vamos a yo voy a parar si voy a parar o sea no voy a vender libros no voy a estar escribiendo voy a quedar en casa voy a estar no escribiendo Twitter sí para mantener informados de cómo va el movimiento pero no voy a hacer o sea voy a parar que es lo que estamos proponiendo este como lo hicimos el 20 de noviembre Valverde, Rosendo y yo que no supimos cuántos más jalaron con nosotros bueno si hubo pocos muchos regulares nos da igual nosotros fuimos consecuentes con lo que propusimos el primero de septiembre ahora somos más ahí está Belino Méndez ahí está José Antonio Rueda ahí está Rigoberto Salgado que se ha reintegrado afortunadamente ahí está Víctor Castro este nombre o sea ahí vamos ahí vamos ahí vamos la verdad es que yo estoy estoy contento estoy no satisfecho porque en la palabra no satisfecho pero sí viendo que el trabajo va dando resultado que se va articulando que fuimos muy precisos muy oportunos en el evento el 18 en el monumento a la revolución y ya decidimos tomar la tumba del general como nuestro punto de este nuestra coordenada nuestro espacio de definición de reflexión y como ya lo dije este domingo a las 11 de la mañana Fernanda Camp empieza un ciclo de conferencias convocando a la lucha explicando la importancia del petróleo convocando a la lucha y todos los domingos hasta llegar al 1 de septiembre está lo del ya también lo comenté pero lo reitero por algunos que no hayan oído lo del velorio del congreso que está muerto lo mató el pacto y es el martes 2 de julio a partir de las 9 de la noche y vamos a estar haciendo cosas y vamos a ir ahí articulando pensando construyendo saliendo al interior del país en la medida de nuestras posibilidades este ahí vamos viendo ahí vamos viendo que es lo que logramos articular pero la lucha la vamos a dar y la vamos a dar con todo de manera pacífica hay gente que sigue hablando de que en la pacífico no es que se ve de otra manera pero si ni lo pacífico sale yo no descalifico ninguna forma de lucha ni la promuevo tampoco la violenta los de índigo que casi están peor ahí quisieron endilgarme a jóvenes que han estado en acción directa que se le llama yo creo que están equivocados pero su derecho y su decisión y además se la juegan van y confrontan a la fuerza pública yo reitero no le veo sentido pero reconozco que hacen lo que plantean eso merece respeto aunque no se comparta la forma de lucha de ahí a promoverla hay un mar de distancia de ahí a convalidarla hay un mar de distancia y estos cretinos de reporte índigo diciendo que yo estaba ahí detrás y tonterías cuando es obvio público claro que yo siempre planteo la vía pacífica pero además es público y claro que yo hago lo que propongo entonces si yo estuviera diciendo de quien nos agarrara cabronazos ya seré el primero en la línea de combate y no ha sido así porque no estoy en esa determinación en el centón pues yo ya estaba viejito y la verdad es que pues dice híjole no van a meter un chingazo que me lastearon el ojo que tengo operado y ya se anda quedando tuerto entonces alguien me dijo de muy buena fe no no deberías tú mejor estar en un lugar y desde ahí dirigiendo no tienes que como los generales de antes tienes que estar en la línea de combate el primero Morelos tiene Altamirano un relato precioso acabo de conseguir muy buenos textos de Ignacio Manuel Altamirano que me está gustando mucho como plantea las cosas de historia y Morelos le dicen en general usted es muy valioso no vaya al combate acá espérese que de acá lo dirige y nosotros vamos por delante y Morelos dice pero bajo ninguna circunstancia y su ácate la sale como bala al frente de su escuadrón como eran los generales antes como debe ser como debe ser al frente de las responsabilidades que tú mismo estás planteando al frente de la lucha que tú mismo estás convocando no puede ser de otra manera tiene que ser así este ya me están ahí queriendo hoy no caeré en ninguna provocación si vamos a ver si podemos transmitir por internet lo de Fernanda Campa no está fácil si hubiéramos querido transmitirlo del 18 que fue muy bonito la verdad estuvo muy bien lo que podemos hacer me invitaron a Piedras Negras perdón por la digresión pero luego ya no me habló ni el candidato ni el compañero que me invitó entonces yo creo que ya no fui porque ya está el tiempo encima y tengo ya compromisos así es que si voy a Piedras Negras iré después pero me habían invitado ciertamente vuelvo al tema este no pudimos transmitir ni siquiera la de la de este ¿cómo se llama? la del 18 de junio entonces la de Fernanda estaría genial yo creo que lo que vamos a hacer es grabarla como ha estado haciendo Nakamura News y Martín Olasco News y este y luego ya pues este se difunde después no podrá ser en vivo en el momento pero lo vamos a no sé eso de que el 15 todos van a ir a celebrar el 15 el 15 de septiembre falta un montón todavía no sé de qué 15 si los 140 mil seguidores no hombre imagínate si me dieran un peso ya tendría resuelto yo el problema económico de entrada este si claro si se fue pero además no los 140 mil me apoyan pero de esos que me apoyan 50 mil imagínate no no económicamente sino como tú lo dices de vámonos no hombre es un ejército eso hombre lo que necesitamos es dejar de hacernos huelles es dejar de estar este justificándonos estoy un poco es que estoy viendo qué más están poniendo porque quiero qué cosas están ploniendo pues muchas gracias a los que hacen comentarios halagüeños y este y mañana mañana van buena reunión nos vamos a reunir con Alejandro Encinas y los compañeros de ánimo este nos vamos a reunir el martes pero lo convocaron ahí a la reunión esa chaqueta de la copula del PRD entonces lo vamos a ver mañana a ver qué está pensando y cómo si coinciden en esta parte fuerte de lo que estamos proponiendo y después me voy a poner a trabajar en lo de Noroña Librero porque hace falta tengo aquí un desorden que estaba aquí en mi pollo y estaba bien fuerte no me quise llevar a la mesa todos los libros para la venta de este sábado porque me choca es un desmadre y ahora está peor porque aquí tengo un desmadre buscando y unos libros que no encontraba entonces bueno ya trabajé doble o triple pero ni modo así está la vida el sábado va a haber venta sábado de 12 a 3 aquí en Leandro Valle 14 interior 29 les digo porque luego tengo unos vecinos que son una calamidad y cierran la puerta y quitan el letrero que es arriba entonces ya además ya todos los que han venido saben que es adentro el número 29 hay quien me pregunta Leandro Valle donde estaba el pinche computador para que sirve Manu ahí le pones Leandro Valle en el centro y te aparece la calle es una callecita a un lado de la iglesia de Santo Domingo a un lado de la plaza de Santo Domingo enfrente a una fuente que es del siglo XVII que estaba en la plaza de Santo Domingo los que lean vengan los que no lean también deben leer tengo muy buenas cosas otra vez ando arriba de 600 títulos y tengo el de Roman Roland para venderlo este es mío pero conseguí otro está buenísimo todavía no sé qué precio ponerle porque le busco y no encuentro el pinche precio en ningún lugar no lo hay el libro por cierto tengo unos de Tamerland de Harold Lam buenísimo que es un historiador inglés buenísimo y acabo de conseguir uno de James Kahn que me voy a tener que leer antes tengo una pila de libros por leer quiero terminar el de Roman Roland que me ha gustado mucho toda una parte ahí farragosilla sobre el libro de Juan Cristóbal de Roman Roland pero está muy bueno el libro en general lo quiero ya terminar para irme al del petróleo de Ocampo que lo dejé un poco ahí varado y luego irme a los otros que también tengo varados por diversas razones y ya terminar porque no soy de los que me gusta tener varios libros abiertos a la vez y he estado consiguiendo cosas de historia sensacionales tengo libros muy 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 buenos muy difíciles de conseguir algunos tan caros qué le vamos a hacer así están este por cierto conseguí se llevaron unos de Juárez preciosos que conseguí preciosos así empastados en piel preciosos unos compañeros de Guadalajara que vinieron el sábado aquí a hacer unas compras se van bastante y uno se llevó ese de Juárez y su México ahí tengo todavía otro pero se llevó se llevó ese que está bien bonito bien bien bonito muy bien en fin estamos a seis minutitos de terminar yo este tengo que encontrar una manera de voy a hacer algún vamos de los acuerdos de ánimo de hacer algunos documentos de reflexión sobre el tema de Pemex sobre algunos comparativos sobre algunos elementos pero de verdad o sea cuando la gente quiere hacer la tarea yo por ejemplo empecé a subir este datos de Telcel que no se me ha olvidado voy a hacerle una protesta al cabrón de Slim por los ladrones que son y empecé a poner tarifas en Estados Unidos ay pues sí claro pues sí claro pero cabrones no lo hacen son cosas tan simples que cualquiera podría estar a ver aquí de Pemex miren todos estos países tienen a las transnacionales la gasolina cuesta tanto la más barata es Venezuela para que no se anden y ahí las transnacionales no dominan domina el estado venezolano y ahí se ve que lo que están diciendo es mentira que ha fortalecido que ha mejorado la economía que ha mejorado los sueldos simplemente se ve a ver dónde están las transnacionales cómo está la distribución de la riqueza cuáles son los salarios cuáles han sido los beneficios para ese país y eso lo encuentran todo en internet esa información y hay muchos de ustedes que son unas chuchas cuereras mucho más que uno que es de otra generación para encontrar esa información y todo pues lo que tienen que hacer es estarla subiendo no que uno le esté dando todo el tiempo digerido ahí mira ahí te va el documentito ahí te va el análisis ahora sí ahí te va esto ya les dije consigan esos dos pinches libros a lo mejor están en pdf orígenes del nacionalismo petróleo en México y el proceso de privatización petrolero en Venezuela con esos dos que se lean de entrada van a tener muchísimos elementos para la discusión ahí te diré de algunos libros de crítica a las lecciones o de porciones ateas uy sí yo iría por unas colombianas como no pero este pero no no vienen para acá este pero ya llegó esta la venezolana esta Diosa Canales ahí andaba en Playboy en primera plana la semana pasada en fin pues les agradezco muchísimo como siempre su interés este mira mira no me ha tocado ningún este ay es que no lo reconocí el Shah se puso una foto de cuando tenía 150 años y no los 250 que tiene hoy entonces se ve impresionantemente joven o sea es Matusalén de joven de joven de 150 años entonces no los reconociban reapareció el difunto no hombre te digo ese viejito aquí hijo me acabé el atole pero aquí tengo tu cocol aquí paso aquí ahí tengo lechita este Shah para que pases por tu lech no 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 paso no me retracto frente a casi 700 en este momento no me voy a tomar la palabra porque me dicen que le gustan los hombres y yo mucho respeto a tu preferencia sexual pero a mí me gustan las mujeres así es que nada 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 pues ya vino Camila Vallejo de Chile a hacer varias este una gira y tú y tal 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 entonces este no no ya dije me retracto me retracto ya me está tirando el can aquí el shaman no no a mí me gustan las mujeres ya como se acabó el sex appeal de la cámara andan bajos mis bonos ahorita pero pero ya retornaré y entonces seré yo quien no quiera porque su amor no es sincero ay 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 bueno pues faltan dos minutitos hoy me ha rendido más la hora no sé si por qué razón pero este pues los invito a leer cosas de historia si consiguen los de Altamirano todavía se consiguen y se consiguen baratos se van a hacer y déjenlas enseño yo no los estoy vendiendo pero apenas los empiezo a recomendar y se encarecen esta historia de obras completas de Ignacio Manuel Altamirano que publicó la CEP están muy accesibles y tiene cosas muy buenas por ejemplo este este que conseguí que es el 2 trae el que vendí y que no lo consigo ya de la colección de liberalismo mexicano en pensamiento de acción de una un análisis histórico de 1821 a 1882 que es buenísimo Juárez le pone una chinga la verdad se ha dicho con muchas razones y argumentos este luego trae tres reseñas de Morelos que vienen en otro libro que editó el gobierno de Guerrero y la Conaculta y una bola este sobre Morelos en Zacatula en Veladero y en Tixla que son bien bonitos y el del cura Hidalgo que es muy bonito aquí viene también y además extra viene una serie de textos que yo no he leído los martes de Tacubaya de Uruguapan de Heroica de Citagora tal 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 trae como 10 textos más en esta presentación y la verdad es que están muy razonables de precio yo estoy armando la colección para mí este pues ahí si las ven cómprenlo la verdad es que vale la pena el libro tampoco son tan tan fáciles de conseguir pero no están como el negromante que simplemente no se consigue no hay manera yo ya se los dije vendí el libro uno que me cayó bobo porque ahora ahora tengo dos dos de las obras completas y no consigo el uno ya vi unos uno y dos en Mercado Libre está carísimo este así los de pasta simple yo vendí mío en pasta dura y todo vendí está como en ochocientos el sencillo ahora sí que el sencillito entonces bueno pues así está la vida ¿qué le vamos a hacer? les mando un abrazo estoy muy contento se va a levantar el pueblo no se desesperen no se derroten no se venzan vámonos para adelante vámonos para adelante las cosas van a van a salir bien voy a grabar la la tweet cam porque ya ven que luego este muchos muchos ya he recibido muchos comentarios de gente que la ve después pues para que la vean y reflexionen en todo yo me comprometo a que el próximo miércoles voy a partes concretas de textos elementos datos puntuales que es variaciones del mismo tema porque les estoy dando lo fundamental en realidad pero si hay que abundar abundo no tengo problema les mando un abrazo que descansen adiósito protestan luchar incansablemente por los valores de la revolución mexicana y por la independencia de nuestra patria si así fuere que la nación se los reconozca de lo contrario que el pueblo se los demande bro 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 Esther ruben